En manos del destino, de la colección eterna de Bárbara Carla. Argumento. Debido al accidente que sufrió su caleza, Lady Atina se vio obligada a pasar la noche en una posada. Allí oiría el llanto de un niño a quien maltrataba a su padrastro. Cuando acudió en su ayuda, descubrió que Peter era sobrino del marqués de Rockingdale. La joven decidió entonces llevar al pequeño con su tío, sin imaginar que la persecución que se iba a llevar a cabo contra el niño uniría su destino al del marqués de Rockingdale. Capítulo 1. 1885. Lady Atina Lynn sacó sus caballos de la carretera principal y los llevó hacia un camino más angosto. Lady gustaba tener que disminuir la velocidad, ya que se estaba haciendo tarde y todavía se hallaba muy lejos de su hogar. Los setos eran muy altos, por lo que conducía con gran cuidado, pero en la primera curva tuvo que sujetar muy fuerte las riendas. Justo enfrente de ella se encontraba un carro de carga. El caballo estaba completamente atravesado en el camino. El campesino que lo conducía se percató demasiado tarde de la presencia de otros vehículos en la senda. Hizo girar su caballo al mismo tiempo que Lady Atina detuvo su carruaje. La caleza hubiera podido sortear el carro si éste se hubiera hallado en posición frontal. Con mucho cuidado, Lady Atina llevó sus magníficos caballos hacia un pequeño descampado. Allí dio la vuelta a la caleza. Pasaron de nuevo frente al carro del campesino con la rueda dando tumbos. Tiene usted razón, Gauntlet, dijo Lady Atina. No habríamos podido llegar a la casa con la rueda así. Me temo que llevará una hora o más repararla, mi lady, opinó Gauntlet. Bueno, si es así, entonces tendremos que pasar la noche en la posada. Hubo un silencio y Lady Atina comprendió que al sirviente no le parecía una buena idea. Gauntlet había trabajado en la casa desde que ella era una niña. Ahora que su padre había muerto, Gauntlet cuidaba de ella como si se tratara de una de sus hijas. No viene el caso que se queje, dijo Lady Atina después de un momento. Sé que debería viajar con una dama de compañía, pero usted es mucho más efectivo que lo que la señora Beckwick hubiera sido. La gente se espantaría si supiera que usted ha pasado la noche en un lugar público sin la compañía de la señora Beckwick, mi lady. Atina rió con una risa muy agradable. Hablas como si yo perteneciera a la realeza, Gauntlet. Sé la solo por una noche y si crees que eso pueda provocar un escándalo, no utilizaré mi propio nombre. Hizo una pausa antes de añadir, yo seré la señora Beckwick. ¿Por qué no? La señora Beckwick era una maestra de geografía magnífica y el conde la contrató para que le diera lecciones a Atina. Los estudios resultaron muy satisfactorios. Atina disfrutaba mucho viajando junto a ella con el pensamiento y con la imaginación, como esperaba poder hacerlo algún día en la realidad. El padre de Atina falleció poco antes de que la muchacha cumpliera los 18 años. Ahora, Atina era una jovencita muy bien educada e inteligente. El conde había hecho los arreglos necesarios para que fuera presentada en la corte y disfrutara de su primera temporada social en Londres, pero por el luto le fue imposible llevarlo a cabo aquel verano. Sin embargo, la familia ahora había decidido que debía trasladarse a Londres a principios de mayo y solo faltaban unas dos semanas. Atina se estaba preguntando si realmente deseaba alejarse del campo. Me encanta estar aquí cuando todo está lleno de flores, le había dicho a la señora Beckwick. No puedo creer que Londres pueda resultar más atractivo. Usted sabe tan bien como yo, le respondió a la señora Beckwick, que es necesario que conozca algunos jóvenes, que baile toda la noche en las fiestas y que cumple el sueño de su padre de ser la más bella de la temporada. Atina se rió. Papá quería que lo fuera porque eso supondría un halago para su vanidad. Él siempre se comportó como si él me hubiera creado maravillosa. Y por supuesto que así fue, dijo la señora Beckwick con una sonrisa. Si él estuviera aquí y ahora yo lo felicitaría. Atina se rió una vez más. Tengo la sensación de que tanto papá como usted se van a sentir desilusionados, comentó. Lo que va a suceder es que los jóvenes que me conozcan me mirarán como a una campesina y me evitarán como a la peste. La señora Beckwick inclinó la cabeza y contempló a su alumna. Yo también he pensado en eso algunas veces, indicó. Pero Atina, usted ha de ser lo suficientemente inteligente como para permitir que el hombre siempre aparente saber más. Atina levantó las manos. Me niego, me niego en rotundo, exclamó. Si ellos dicen alguna estupidez, como solían decirlo alguno de los amigos de papá, a mí me resultará imposible quedarme callada. En cuyo caso tendrá que regresar a casa y conversar con las flores, le advirtió la señora Beckwick. Y por supuesto, con usted mi querida Becky, añadió Atina. Me encanta hacerlo y eso me recuerda que el nuevo libro acerca del universo acaba de llegar y debemos de leerlo esta noche. La biblioteca de Morling Park estaba llena de libros. Atina se mostraba mucho más interesada en ellos que en la ropa que se llevaría a Londres. Hubiera querido alquilar una casa en My Fire, pero instalarse en ella junto con la señora Beckwick. Más toda su familia levantó tal protesta ante aquella idea que tuvo que acceder a quedarse con una de sus tías. La pariente en particular estaba casada con un caballero que ocupaba un alto puesto en el palacio de Buckingham. Por lo tanto, Atina tendría acceso a todos los eventos que tuvieran lugar en el mismo. La señora Beckwick accedió a quedarse en el campo y Atina sabía que la iba a echar de menos. En cualquier caso, todavía tenía dudas respecto a lo que se encontraría en el mundo social londinense. ¿Cómo podía aquello compararse con la satisfacción de poseer las mejores caballerizas del país? También disponía de los caballos de su padre en Newmarket y mientras estuvo de luto le fue imposible asistir a las carreras. La reina Victoria había impuesto los lutos muy largos y de negro cuando perdió a su querido Alberto. Por tal razón, Atina no tuvo más remedio que confinarse en Morling Park, pero aquello no le molestó lo más mínimo. Extrañaba ciertamente a su padre. No obstante, la señora Beckwick era una acompañante divertida y encantadora. A menudo Atina pensaba que los caballos suponían una compensación por la falta de jóvenes con quienes conversar. Se veía magnífica cuando montaba algún ejemplar brilloso. Tenía risos dorados con un toque de rojo. Sus ojos grises eran muy especiales. Sin duda alguna, su belleza la hacía muy diferente a todas las muchachas de su edad. La señora Beckwick sabía que era por tal causa por lo que se la bautizó con el nombre de Atina, el de la diosa griega. Me pregunto qué iba a hacer de ella. Se dijo a la señora Beckwick mientras Atina se alejaba por el camino. Su silueta de sílfide quedaba recortada contra la oscuridad de los árboles. La forma en que montaba la hacía pensar en Diana. Ahora Atina, una vez en la posada, condujo los caballos a un gran patio. Observó varios carruajes de diferentes tipos en un extremo. Ello quería decir que sus propietarios se encontraban en el interior. No se olvide que soy la señorita Beckwick, le recordó Atina a Gauntlet. Cuando detuvo los caballos, Gauntlet abrió la puerta de la caleza. Atina se bajó de la misma y cuando un empleado llegó corriendo a recibirla, la muchacha le dijo, tenemos necesidad de un herrero ya que una de nuestras ruedas resultó dañada en un accidente. Espero que lo haya aquí. Estaba hasta hace unos minutos. Expuso el empleado de la posada. Por favor, hágalo buscar de inmediato, indicó Atina. El empleado se alejó y la muchacha le sonrió a Gauntlet. Acto seguido se dirigió a la entrada de la posada. Encontró al propietario en el vestíbulo, quien al observar a la recién llegada se inclinó con amabilidad. ¿Puedo ayudar la señora? Preguntó. Una de las ruedas de mi caleza se halla averiada, respondió Atina. Espero que su herrero pueda arreglarla, pero como se está haciendo tarde, tendré que pasar aquí la noche. Puedo darle alojamiento, señora, dijo el propietario. Me gustaría su mejor habitación, sugirió Atina. Mi equipaje está en la parte trasera de mi caleza. También necesito una habitación para mi sirviente. Me ocuparé de todo inmediatamente, le prometió el propietario. Envió un mozo a buscar el equipaje. Luego llamó a una doncella para que la condujera al piso alto. Las escaleras eran de roble y estaban sin alfombrar, pero muy bien pulidas. La habitación a la que la destinaron se hallaba correctamente amueblada, aunque por supuesto no era lujosa. Suponiendo que no había nada mejor, le dijo a la doncella que la tomaría por aquella noche. ¿Está usted ocupada en estos momentos? Le preguntó Atina a la mujer mientras esperaban que se subiera el equipaje. Tenemos algunos caballeros que regresan de las carreras, señora, pero por lo demás la casa está muy tranquila. El mozo apareció con el pequeño baúl de Atina, que era todo cuanto ésta había llevado para pasar la noche en la casa de su tía. Una vez deshecho el equipaje, la muchacha se cambió de vestido. Cuando terminó de lavarse, ya había oscurecido. Como era una noche sin luna, decidió definitivamente que habría sido imposible regresar a casa por aquellos caminos tan estrechos. Estoy mucho más segura aquí, se dijo. Pero también sabía que la señora Pequit la estaba esperando y, sin duda alguna, se sentiría preocupada cuando viera que no llegaba a la hora indicada. Saldremos inmediatamente después del desayuno. Se propuso la muchacha. Llegaremos a casa antes de la comida. Le pidió a la doncella que la despertara a las ocho. Le dio las gracias por ayudarla a cambiarse de ropa y se encaminó hacia la planta baja. El comedor era amplio y su techo era de vigas, al igual que el del vestíbulo. Ardía la leña en la chimenea. Habían tenido una primavera mala y, aunque los días comenzaban a mejorar, por las noches todavía hacía frío. El propietario se encontraba esperándola al pie de la escalera. Le he reservado una mesa, señora, informó. Está cerca del fuego y espero que le guste la cena. Estoy segura de que así será, sonrió Atina. Se había acordado de ponerse un anillo en el dedo anular de la mano izquierda. Se trataba de un anillo muy bonito con tres diamantes que había pertenecido a su madre. Situando los diamantes hacia abajo, parecía un auténtico anillo de bodas. El propietario la condujo hasta la mesa que le mencionara. Atina se sintió contenta al observar que estaría sola. Las mesas del otro extremo del salón se hallaban todas ocupadas. Encargó lo que deseaba para cenar y el propietario se alejó hacia la cocina. Entonces se dedicó a observar a los demás huéspedes. En una mesa había tres jóvenes muy bien vestidos. Reían de manera un tanto escandalosa, celebrando una victoria en las carreras. Otras dos mesas estaban ocupadas por algunos visitantes de comercio. Había también una pareja de edad. La mujer llevaba una estola sobre los hombres, por lo que Atina supuso que no se trataban de viajeros, sino que vivían en la posada. Pero, intuitivamente, la muchacha comenzó a inventar historias a propósito de cada uno de los huéspedes. Al otro lado de la chimenea, descubrió un huésped que, sin lugar a dudas, era un caballero. Con él se encontraba un niño pequeño. Atina se percató de su presencia cuando lo oyó hablarle de manera ruda al encargado de servirle. Aparentemente, éste le había llevado una botella de vino que no era la que él había solicitado. El caballero le estaba echando en cara su ineficacia. Atina pensó que se mostraba muy desagradable y suponía que se trataba de un bebedor empedernido. Al niño le calculó unos seis años. Tenía los cabellos rubios y parecía muy delicado. Atina decidió que también se veía muy cansado. Se preguntó a dónde irían y cuál sería su parentesco. La cena le fue servida y Atina empezó a comer. Mientras lo hacía, oyó al caballero quejándose de la comida y vio que devolvió un plato porque la carne no estaba cortada a su gusto. Pensó que su padre no habría estado de acuerdo con aquel hombre. Me desagradan los hombres que gritan a los que le sirven. Había comentado en más de una ocasión. Él nunca le habría gritado a sus sirvientes. Si los reprendía, lo hacía de una manera sutil y tranquila, que era mucho más efectiva que si les vociferaba. El caballero, que obviamente había encargado una cena muy vasta, todavía se estaba quejando cuando Atina terminó la suya. En cualquier caso, y aunque la comida no se trataba de una cosa del otro mundo, en general era aceptable y estaba bien cocinada. También le habían servido sin tener que esperar mucho. Le dio las gracias al propietario y éste le dijo. Fue un placer servirle, señora. Atina sonrió y salió del comedor. Al llegar junto a las escaleras todavía podía escuchar la voz del caballero. El portero se le acercó para decirle. Su sirviente me encargó que le dijera a usted, señora, que la rueda de su caleza ya ha sido reparada. Gracias, sonrió Atina. Una vez en su habitación, se desvistió y se sintió cansada. Oír a su tía repetir una y otra vez las cosas que siempre decía resultaba agotador también. Habían viajado durante muchas horas. Debo dormir, se dijo Atina. Pronunció sus oraciones y, como siempre, pensó que su padre se hallaba cerca de ella, al igual que su madre, a quien había adorado y que había muerto dos años antes. Ambos fueron dos personas encantadoras. Lo triste era que no se llevaban bien, ni se agradaban el uno al otro. Atina le había llevado algunos años darse cuenta de los distanciados que estaban sus padres. Todo se debía a que su matrimonio, como el de la mayoría de los aristócratas, había sido arreglado por conveniencias. Cuando Atina tuvo edad suficiente para entenderlo, la condesa le confesó que cuando era joven, ella se enamoró del hijo de un noble vecino. Nos conocíamos desde que éramos niños, le había dicho a la condesa. Entonces, cuando yo tenía 17 y el 21 años, nos dimos cuenta de que estábamos enamorados. ¡Qué romántico, mamá! había exclamado Atina. ¿Y qué hicieron al respecto? Nos veíamos en secreto, dijo la condesa, ya que William no quería decirle nada a mi padre hasta haber terminado en Oxford y recorrido algo del mundo. ¿Y se fue de viaje? Es solo por muy poco tiempo, indicó la condesa. Cuando regresó, los dos supimos que estábamos más enamorados que nunca. Entonces William se decidió a hablar con mi padre. El tono de voz de la condesa hizo que Atina preguntara. ¿Y qué ocurrió? Ya se habían hecho todos los arreglos para que yo fuera a Londres aquella primavera para ser presentada en la corte y disfrutar de los bailes de la temporada social. William me preguntó si debía esperar a que yo regresara de Londres para hablar con papá. Fui muy tonta y le dije que sería lo mejor. Suspiró antes de continuar su relato. Yo pensé que aquello me proporcionaría una cierta experiencia. ¿Entonces ya sospechabas que tu padre no aceptaría a William como yerno? Intervinó Atina. Yo estaba segura de que mi padre quería que yo llevara a cabo un matrimonio más importante. Porque tú eras muy bonita. Terminó de decir Atina y su madre sonrió. Creo que esa era la razón. Y también porque papá era un hombre muy ambicioso que no había logrado triunfar completamente por sí mismo. Entonces, ¿qué sucedió? Preguntó Atina. Me enviaron a Londres y fui presentada en el palacio de Buckingham. Y tu padre me conoció allí. ¿Y se enamoró de ti? Murmuró Atina. Él quería casarse conmigo. Más que nada porque necesitaba una esposa joven que le diera un hijo. Atina se quedó mirando a su madre pues aquello era algo que no había sospechado antes. Habló con mis padres. Continuó diciendo la condesa. Y por supuesto que estos quedaron encantados de que yo contrajera matrimonio con un hombre tan importante como el conde de Morling. Ellos nunca habían aspirado tan alto, aun cuando yo era muy bonita. ¿Y qué sucedió con William? Preguntó Atina y su madre hizo un gesto de impotencia. Tuve que decirle adiós y eso le rompió el corazón, igual que se rompió el mío. ¿No pudiste hacer nada para convencer a tu padre de que lo amabas? Traté de decírselo, pero él no me escuchó. Todos pensaban que yo era la muchacha más afortunada del mundo, por haber interesado a un conde, incluso antes de haber sido lanzada plenamente al mundo social. Así que nos casamos. Su madre ya no dijo más. Pero Atina sabía que jamás había amado al hombre con el cual hubo de contraer matrimonio. Es más, este se sintió muy desilusionado de ella. Quizá fuera el destino o simplemente porque ella no era feliz. Más el caso fue que la condesa tuvo solo una hija y el hijo esperado no llegó. Por lo que el conde se vio obligado a aceptar que Atina sería su única descendiente y se propuso que fuera una muchacha excepcional. Era su forma de esconder la verdad. La desilusión que sentía al saber que el hijo que deseaba jamás llegaría. Sin embargo, Atina los amaba a ambos. Solía conversar animadamente con su padre, pero cuando su madre entraba en la habitación, parecía como si la temperatura descendiera. La madre de Atina murió durante un invierno muy frío tras contraer una neumonía. Atina pensó que quizás su padre se volvería a casar, pero ya era demasiado mayor para ello. Por entonces pasaba de los 60 y había ocupado su vida en hacer que su hija fuera su compañera en lugar del hijo que tanto deseara. Así siguió adelante sin la esposa con la que se sintió frustrado. Cuando se cayó del caballo durante una cacería, los médicos comentaron que no era nada serio. Sin embargo, murió una semana más tarde. A Atina le pareció increíble encontrarse de pronto completamente sola. Por lo que había aprendido del matrimonio de sus padres era que jamás se casaría con un hombre a quien no amara. Nunca, nunca viviré como mamá y papá, se dijo. Encantadores cada uno por su lado, pero infelices, ya que no tenían nada en común, excepto yo. Atina no estaba segura de qué tipo de hombre podría interesarle, pero de una cosa estaba segura, y era que jamás permitiría que alguien le eligiera esposo. No obstante, y tan pronto como terminó el funeral, eso fue lo que sus familiares quisieron hacer. Llegaron a su casa uno tras otro y la conversación era siempre la misma. Tú no puedes vivir aquí sola, mi querida Atina. Cuanto antes te encontremos, un buen esposo mejor. Yo no deseo casarme, respondía Atina con firmeza. Eso es ridículo, era la respuesta. Ya tienes 18 años y si no te apresuras, te quedarás para vestir santos. Ellos se reían de su propia gracia, pero Atina sabía que suponían que aquella era la verdad. En Londres conocerás a muchos hombres, le decía un familiar tras otro. Incluso antes de que el luto hubiera finalizado, comenzaron a llevar hombres a la casa para que la conocieran. Lord Newcomb se quedará con nosotros dos días, le decía una tía. Y me pareció una pérdida de tiempo que no lo trates a fondo ahora que se encuentra en el campo. O si no, el pretexto era. Yo sé que Sir Wallowit le encantaría ver los capallos de tu padre. Llévalo a las caballerizas, Atina querida. Mientras yo me quedo aquí, frente al fuego. Tales situaciones le ponían a Atina los nervios de punta. Todo su cuerpo se revelaba ante la idea de que cualquier recién llegado se encontraba allí por una sola razón, para observarla como si estuviera en exposición en una feria. No, no, no. Quería gritar a Atina. Váyanse y déjenme sola. Yo no quiero casarme con nadie. Sin embargo, una de las cosas que su padre le había enseñado era a autocontrolarse, por lo que Atina se mostraba muy encantadora y muy amable. Nadie tenía la menor idea de lo que estaba experimentando por dentro. Uno de los visitantes regresó sin previo aviso al día siguiente. Se le declaró y ella le dijo lo que realmente pensaba. Por supuesto que me siento honrada, mi lord, dijo con voz fría. De que, habiéndonos conocido hace tan poco tiempo, me pida que sea su esposa. Pero quiero que quede claro que no pienso casarme por ahora. Eso es ridículo, había respondido el visitante inesperado. Naturalmente que tiene que casarse. Ninguna mujer debe vivir sola, y menos si es tan bella como usted. Tengo mucha gente que se ocupa de mí, dijo Atina. Y aunque le parezca extraño, me gusta estar sola con mis caballos, mis amigos y en mi finca. Observó en los ojos del visitante una expresión que le informó que su finca era tan deseable para él como lo era ella misma. Es más, sin esta posiblemente no se hubiera mostrado tan interesado. Atina extendió su mano. Hasta otra ocasión, mi lord, y gracias por su visita. Pero creo que usted comprenderá si le digo que sería un error el que usted regresara. Al aspirante no le quedó más remedio que desaparecer. Ahora Atina se estiró sobre el colchón de plumas de ganso y cerró los ojos. Al día siguiente estaría en casa, pensó. Y allí era donde quería estar. Subitamente y a punto de quedarse dormida, escuchó un grito. Capítulo 2 Era el grito de algo pequeño que tenía miedo. Atina oyó una voz áspera que decía, Te he estado esperando. ¿Dónde demonios estabas? No le fue difícil reconocer la voz del hombre que había cenado frente a ella y que tan groseramente trató al mozo que le sirviera. Le estaba hablando al niño que se encontraba con él y éste le respondió, Yo fui a las caballerizas. Pensé que Lady Beard se sentiría triste por el latigazo que le diste. A ti no te importa si le doy latigazos o no a mis caballos, dijo el hombre muy enojado. Y no saldrás de la posada a menos que yo te lo permita. Ya es hora de que aprendas cómo comportarte. Debió de haber hacer un gesto amenazante, ya que el niño volvió a gritar. Lo siento, por favor no me golpees otra vez. Te voy a enseñar a obedecerme, rugió el hombre. Se oyó otro grito y Atina pensó que el niño estaba tratando de escapar. Repentinamente sonó un golpe seco, como si hubieran arrojado al niño sobre la mesa. Éste comenzó a gritar nuevamente y Atina pensó que no podría soportarlo. Con manos temblorosas encendió la vela que ya había apagado. Cuando el dormitorio se iluminó, comprendió que podía escuchar con tanta claridad todo cuanto estaba sucediendo. Descubrió una puerta de intercomunicación entre su habitación y la del niño, en la cual no había reparado antes. Los gritos se hicieron cada vez más débiles y el niño comenzó a balbucear. Mamá, mamá. Eso te enseñará a no volver a desobedecerme, dijo el hombre con el mismo tono agresivo. Te voy a enseñar a golpes a ser obediente, así sea lo último que haga. Atina oyó cómo atravesaba la habitación, abría una puerta y la volvía a cerrar violentamente. También le pareció que había echado llave. Atina se levantó de la cama y después de ponerse una bata, se dirigió hacia la puerta de intercomunicación. Ahora el niño sollozaba como si ya no tuviera fuerzas para gritar. Atina decidió que tenía que ayudarlo. Observó la puerta descubriendo una llave a un lado de la misma. La hizo girar en la cerradura y abrió sigilosamente. Lo hizo así porque si se había equivocado y el hombre continuaba aún allí, a la luz de dos velas advirtió que la habitación era mucho más reducida que la suya. Sobre una cama pequeña se encontraba tumbado el niño. Su chaqueta se hallaba en el suelo. Aún vestía su camisa y sus pantalones. Atina entró en la habitación. Cuando se acercó al niño, pudo ver sangre que comenzaba a manchar su camisa blanca. El niño sollozaba de manera convulsiva mientras que seguía murmurando, mamá, mamá. Atina se sentó en el borde de la cama y con mucha delicadeza puso su mano sobre los cabellos rubios del chico. Ya ha pasado todo, dijo con voz suave. Ya terminó todo y él no te volverá a hacer daño. Por un momento el niño permaneció inmóvil. Luego se incorporó para mirarla, pero tenía los ojos hinchados y cegados por las lágrimas. Ya todo ha pasado, dijo Atina una vez más. Yo no voy a dejar que él te vuelva a maltratar. El niño se aferró a ella, como si pensara que se trataba de su madre. Atina quiso abrazarlo, mas tuvo miedo de hacerle daño en la espalda. Lo sostuvo por los hombros y siguió diciendo con calma. Ya todo pasó. Ya todo terminó. Transcurrió algún tiempo antes de que las lágrimas dejaran de correr por el rostro del niño. Entonces Atina dijo, ven a mi habitación. Te voy a poner algo en la espalda para quitarte el dolor. El niño seguía aferrado a ella, como si temiera que lo fuera a abandonar. Atina se puso de pie y lo ayudó a bajar de la cama. Tenía la carita bañada por las lágrimas y Atina tuvo que guiarlo hasta la puerta que comunicaba con su habitación. Cuando la hubo cerrado tras ella con llave, comentó, ahora nadie puede escucharnos y voy a hacer que te sientas mucho mejor. Le indicó que se sentara en la cama. Tomó de lavabo una esponja y una toalla de lino. Con mucha suavidad le lavó la cara, sosteniendo la esponja sobre los ojos para refrescarlos. El niño permaneció quieto mientras ella lo secaba con la toalla. Ahora que podía verlo bien, advirtió que se trataba de un niño muy guapo. No cabía duda de que había sufrido una gran impresión y que no estaba muy seguro de lo que estaba ocurriendo. Voy a ponerte un poco de crema en la espalda, así que quítate la camisa. Aquel niño trató de desabotonarla. Ella tuvo que ayudarlo y cuando la retiró de su cuerpo lanzó una exclamación de horror. Toda la espalda estaba cubierta de verdugones provocados por el látigo que el hombre había utilizado. También pudo observar otras marcas de latigazos anteriores. Atina pensó que sería un error tratar de pedirle una explicación, por lo que se dirigió al tocador. Regresó con la crema que solía ponerse en el cutis cuando éste se resecaba con los vientos del invierno. La utilizaba cuando salía a cazar o cuando estaba cubierta de polvo, como sucediera aquel día. A continuación hizo girar un poco al niño para poder sentarse tras él. Voy a tratar de no hacerte daño, indicó. Pero esta crema hará que tu piel cure muy pronto. Además hará que las heridas no te duelan. Se la aplicó suavemente, horrorizada cada vez más al comprobar la gran cantidad de ocasiones en que habían azotado al niño. Sin decirle lo que se suponía, lo que se proponía, se dirigió a la otra habitación en busca de una camisa de noche del pequeño. La había visto a un lado de la cama. De regreso a su habitación se la pasó por encima de la cabeza. Luego le dijo al muchachito, ahora estarás más cómodo y si te duermes por la mañana te sentirás mucho mejor. Mientras hablaba, se dio cuenta de que el niño la miraba como si la estuviera viendo por primera vez. Quiero a mi mamá, dijo el pequeño. Pero ella se fue y no ha regresado. Atina casi no podía entender lo que el niño le decía. El dolor que se reflejaba en su voz y en sus ojos era innegable. ¿Tu mamá está muerta? Preguntó Atina. El niño asintió. La estaba mirando como un animalito asustado que no comprendía lo que estaba ocurriendo. En cualquier caso, Atina decidió que no quería separarse de ella. Te diré lo que vamos a hacer, dijo la muchacha. Si te quitas los pantalones te puedes meter en la cama y hablarme de tu mamá. Como si se tratara de una orden, el niño se puso en pie y dejó caer sus pantalones por debajo de la camisa de noche. Después, con mucho cuidado, porque era obvio que la espalda le dolía, se metió en la cama de Atina. Se trataba de un lecho muy grande, por lo que quedaba mucho espacio para Atina en el otro lado. Una vez que se introdujo en la cama, la muchacha dijo. Ahora podemos hablar sin que nadie nos moleste. Pero antes de nada, dime cómo te llamas. Me llamo Peter. Peter Naber, respondió el chico. ¿Y quién es ese hombre que te trata tan mal? Hubo una breve pausa antes de que Peter informara. Él es mi padrastro. Mamá se casó con él después de que papá muriera. ¿Y tú vives con él? Preguntó Atina. Él sí, es mi tutor. Atina ya sabía que los tutores podían ejercer un control total sobre sus pupilos. Pero al mismo tiempo le pareció muy extraño que un padrastro quisiera conservar al hijo de su esposa difunta. ¿No tienes más familia? Preguntó. Hoy fuimos a ver a mi abuela, respondió Peter. Y me pidió que me quedara en su casa, pero mi padrastro no me deja. ¿Por qué? Preguntó Atina. Peter hizo un gesto de impotencia con las manos y la muchacha comprendió que no sabía la respuesta a aquella pregunta. ¿Cuál era el apellido de tu madre antes de casarse? Preguntó. Peter sí pudo responder aquello. Ella era Lady Louise Rock, dijo. Y a mí me gustaría morir para poder estar con ella. Peter comenzó a llorar nuevamente. Atina entonces lo acercó un poco más a ella. El niño puso la cabeza sobre su hombro. Yo quiero a mi mamá. Yo quiero estar con ella. Yo sé que es así, dijo Atina. Pero ella se encuentra muy cerca de ti, aunque tú no puedas verla y está muy preocupada por verte tan triste. Peter dejó de llorar. ¿Ella está cerca de mí? ¿Igual que los ángeles? Sí, igual que los ángeles, informó Atina con una sonrisa. Supongo que alguna vez tu madre te dijo que hay un ángel que cuida de ti, pues ahora ella también lo hace. ¿Estás segura? ¿Completamente segura? Preguntó Peter. Por supuesto que sí, respondió Atina. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué deja que mi padrastro sea tan cruel conmigo? Él siempre me golpea. Todo lo que hago siempre le parece mal. Eso es algo que tenemos que evitar que vuelva a ocurrir, dijo Atina. Le pareció que Peter estaba pensando lo mismo y añadió. Yo quiero ayudarte, Peter, y creo que tu madre quien me trajo aquí esta noche para que viera cómo te trata tu padrastro e intente alejarte de él. Atina hablaba como si alguien le estuviera poniendo las palabras en la boca. Le fue imposible no expresarse así, aunque fuera algo muy extraño. ¿Me vas a alejar de mi padrastro? Preguntó Peter con ansiedad. Haré todo lo que pueda, respondió Atina. Pero vas a tener que hablarme un poco más de tu madre. ¿Dices que se llama Lady Louise Rock? Así es. Vivía en una casa muy grande que también se llamaba Rock y a mí también me pareció un nombre muy gracioso para una mansión. Atina emitió una exclamación. ¿Me está diciendo que tu madre era la hija del marquete Rockingdale? Peter hizo un gesto afirmativo. Ella a veces me hablaba de mi abuelo, que era un hombre muy importante. La casa se llama Rock, que es muy grande. Atina casi no lo podía creer. Conocía perfectamente Rock Park. Por supuesto que sí. Estaba muy cerca de su propia casa. Aunque nunca había estado en su interior, sus padres sí lo hicieron. El marqués de Rockingdale había muerto dos o tres años antes. Entonces su padre comentó que el hijo que había heredado el título era un inútil. Se pasa la mayor parte del tiempo en Londres rodeado de mujeres bonitas, en lugar de cuidar su finca. Atina había esperado ser invitada algún día a Rock Park y tenía gran interés en conocerla como era por dentro. Sus padres se lo habían descrito como uno de los puntos sobresalientes del condado. La finca era muy amplia y colindaba por un sector con la de su padre. Ella había casado en la misma, pero cuando lo hizo fue por accidente. El último marqués, como era demasiado viejo, había dejado de salir a casar. El actual prefería hacerlo en Leicestershire, donde disponía de un pabellón impresionante. Sin embargo, lo más importante en aquellos momentos era que se trataba del tío de aquel niño indefenso. Tendría que hacer algo al respecto a cómo estaba siendo tratado su sobrino. ¿Cuándo se fue tu mamá? Preguntó Atina. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía seis años. Ahora tengo casi siete. Ya lleva cerca de un año recibiendo las torturas de ese diablo, pensó Atina. Le parecía extraño que nadie en la familia supiera lo que estaba ocurriendo. Peter todavía se hallaba currucado junto a ella y Atina le preguntó. Cuando tu abuela te pidió que te quedaras con ella, ¿por qué no le dijiste que no eras feliz con tu padrastro? Yo quería hacerlo, pero mi padrastro estaba en la habitación y me apretó el brazo y dijo, Peter quiere vivir conmigo. ¿No es así, Peter? Peter respiró hondo. Yo no pude decir que no porque él me estaba apretando el brazo tan fuerte que me dolía mucho. Atina pensó que cuando más le hablaba el niño de su padrastro, más lo aborrecía. Ahora inquirió. No me has dicho su nombre. Él es Lord Burham de Eibon, dijo Peter tropezando un poco con las palabras. Es muy importante en la cámara de los lores y todos le odian. Por un momento reinó el silencio. Luego el chico dijo como si hablara consigo mismo. Yo le tengo mucho miedo y sus caballos también. Lady Bird está triste esta noche. Yo sé que la llego está triste y por eso tú fuiste a verla, dijo Atina. Esa fue una acción muy valiente de tu parte. Yo quiero mucho a Lady Bird, a todos los caballos de mi padrastro y cuando él los castiga, yo sé exactamente lo que están sintiendo. Mientras hablaba hizo un pequeño movimiento como si la espalda le doliera. Atina ya había escuchado suficiente. Estaba decidida a que el Lord Burham no pudiera seguir torturando a su hijastro. Con mucha delicadeza puso la cabeza de Peter sobre la almohada junto a ella. Ahora duérmete. Por la mañana vamos a hacer algo muy emocionante y no quiero que estés cansado. Estoy cansado ahora. Fue un viaje muy largo. El polvo me secó la garganta, pero mi padrastro no me dejó tomar agua. Atina pensó que si escuchaba una cosa más acerca de Lord Burham lo iba a matar con sus propias manos. Sabía que habría de ser muy hábil para poder proteger a Peter. Le dio un beso en la mejilla y el niño le rodeó el cuello con sus bracitos. Tú eres como mamá, igual que mamá. Entonces duérmete y sueña con ella. Y recuerda que ella está aquí junto a ti cuidándote y que me ha dicho que te ayude a escapar. ¿De mi padrastro? De tu padrastro. Confirmó Atina. Aquello era un juramento más que una promesa. El niño estaba tan agotado que se durmió de inmediato. Atina apagó la vela y se quedó pensando en qué podía hacer. Se daba cuenta de que iba a ser muy difícil sacar a Peter de la posada sin tener un enfrentamiento con Lord Burham. Así que decidió despertarse a las 5 de la mañana cuando los sirvientes estuvieran trabajando. Su padre que había servido en el ejército le instruyó en cómo despertar a la hora que quisiera. Se trata de un asunto de autodominio, le había dicho, y de informarle a tu subconsciente que lleve a efecto tus deseos. A la edad de 12 años, para Atina, aquello constituyó un reto, pero pronto pudo despertar a la hora que quería, tal como lo hacía su padre. Ahora realicó un esfuerzo para relajarse. Ya había planeado en su mente cómo iba a sacar a Peter de la posada sin que Lord Burham lo advirtiera. También elevó una plegaria muy especial, no sólo a Dios, sino también a la padre del niño, para que su plan tuviera éxito. Tengo que salvar a su hijo de esa bestia, pero va a tener que ayudarme. Quizás no sea fácil, pero estoy segura de que su hermano hará algo al respecto cuando sepa lo que está ocurriendo. Esperó tener razón. Se quedó dormida pensando que Lady Luis había respondido a sus oraciones. Ni Peter ni ella se movieron hasta las cinco. Atina se despertó y por un momento no supo dónde estaba, mas al descubrir la cabecita rubia sobre la almohada junto a ella, recordó todo lo ocurrido la noche anterior. Se levantó cuidadosamente para no despertar a Peter y abrió la puerta que daba al pasillo. Tal y como lo había esperado, pudo oír algunos ruidos procedentes del piso de abajo. Las sirvientas ya estaban limpiando el vestíbulo y el comedor. Esperó a que alguna de ellas pasara junto al pie de las escaleras y levantando un poco la voz dijo, buenos días. La doncella levantó la mirada. Soy la señora Beckwith, le explicó Atina. ¿Quieres ser tan amable de informarle a mi criado que deseo tener la caleza lista dentro de media hora? Yo se lo diré señora, respondió la sirvienta. Atina regresó a su habitación y comenzó a vestirse. Luego metió todas las cosas en el baú. Entró en la habitación de Peter y recogió su chaqueta que todavía estaba en el suelo. Observó que disponía de una maleta de cuero donde estaban sus demás pertenencias. Supuso que Lord Burham habría realizado el viaje con su ayuda de cámara y que éste también atendería a Peter. Sabía que aquello podía ser peligroso ya que posiblemente se levantaría mucho antes que su amo. Regresó a su habitación y cerró con llave la puerta de intercomunicación entre las dos piezas. Entonces despertó a Peter que se sentó frotándose los ojos. Yo estaba soñando que mamá estaba conmigo. Atina lo besó asintiendo. Sí, estaba contigo. Ahora escucha. Si vamos a escapar tienes que vestirte muy deprisa. Después yo te diré lo que haremos. ¿Puedo irme contigo? Preguntó Peter. Eso es exactamente lo que vas a hacer, respondió Atina. Pero tienes que darte prisa. Peter saltó de la cama y comenzó a ponerse la ropa. Lo hizo tan rápidamente que Atina dedujo que estaba acostumbrado a vestirse solo. Lo único que ella tuvo que hacer fue atarle los cordones de los zapatos. Para entonces ya eran las cinco y media. Atina sabía que si Countlet había recibido su mensaje ya estaría esperándola. Lo importante ahora era que Peter pasara por el vestíbulo hasta el patio. Ahora escúchame, Peter. Le dijo. Quiero que bajes al igual que lo hiciste anoche. ¿Cuándo fuiste a ver a Lady Bird? ¿Voy a verla ahora mismo? No, no debes hacerlo. Porque el palafrenero de tu padrastro podría verte. Peter pareció comprender y ella continuó. Sal por la puerta del patio y corre hasta la entrada. ¿La entrada por la que llegamos ayer? Sí, la misma. Luego da la vuelta a la derecha. ¿Sabes cuál es tu derecha? Peter extendió su mano para mostrar que lo sabía. Muy bien. Entonces da la vuelta a la derecha y camina a lo largo del camino. Pero no corras. Sigue andando y yo te alcanzaré con la caleza en cuanto pueda. Entonces, ¿voy a viajar contigo? Preguntó Peter. Esa es la idea. No hables con nadie. Haz exactamente lo que te he dicho. Es muy importante que nadie te vea. Anoche nadie me vio. Pero entonces estaba oscuro y, aunque todavía es muy temprano, la gente ya está levantada. Peter asintió con la cabeza y a Tina le sonrió. Entonces se marcha y sigue andando por el camino. Peter salió de la habitación. A Tina esperó algún tiempo hasta que calculó que ella estaba fuera de la posada, antes de dirigirse hacia la planta baja. Un sirviente en manga de camisa estaba recogiendo unas jarras de cerveza vacías. ¿Sería usted tan amable de bajar las dos piezas de equipaje que hay en mi habitación? Le preguntó a Tina. El empleado la miró sorprendido por lo temprano de la hora. Pero como ella le habló con un cierto tono de autoridad, respondió. Sí, señora. Y subió las escaleras. A Tina se dirigió a la recepción y se alegró de no encontrar allí al propietario. La atendió otro hombre que parecía ser el contable. A Tina pagó la cuenta, dejando una propina para la servidumbre. Acto seguido, se apresuró a salir al patio. Sintió un gran alivio al ver que a Gauntlet, con la caleza ya dispuesta. Buenos días, Gauntlet. Temía que no hubiera recibido mi mensaje. Buenos días, señorita. Me sorprende que mi lady quisiera salir tan temprano. A Tina guardó silencio. Estaba ocupada subiéndose al asiento del conductor y tomando las riendas. En ese momento, el sirviente que había subido por su equipaje salió de la casa portando su pequeño maúl y la maleta de Peter. De inmediato, antes de que Gauntlet pudiera decir algo acerca de esta, le indicó. Esa maleta también es mía. Suba las dos. Gauntlet hizo lo que se le ordenaba y a Tina le entregó una moneda para que se la diera al sirviente. Era una propina muy generosa, pero a Tina esperaba que el hombre no la mencionara cuando se descubriera la desaparición de Peter. Gauntlet se colocó junto a ella y se pusieron en marcha. Cuando salieron al camino, a Tina hizo girar los caballos hacia la derecha. Miró hacia adelante, mas no vio señales de Peter. Por un momento sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué habría ocurrido? ¿Lo habría detenido la ayuda de cámara de su señoría? ¿O habría entendido mal sus instrucciones? Cuando los caballos avanzaron un poco más, lo vio salir de entre unos arbustos. A Tina suspiró aliviada. Aquello le hizo darse cuenta de lo mucho que el niño empezaba a significar para ella. La noche anterior había decidido que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para liberarle de la crueldad bestial de Lord Purham. Una vez más, hubieron de entrar en el camino en el que habían colisionado con la carreta el día anterior. Pasaron sin más problemas. Cada minuto que transcurría los acercaba más al momento en que se descubriría la ausencia de Peter. Lord Purham mandaría su ayuda de cámara o iría personalmente a la habitación del niño y la encontraría vacía. Como había cerrado con llave la puerta que daba al pasillo, inmediatamente se daría cuenta de que el niño salió por la de intercomunicación. Para poner las cosas más difíciles, a Tina la había cerrado por la parte de su habitación. Luego introdujo la llave en uno de los cajones del tocador, así ellos dispondrían de más tiempo hasta que la encontraran. Igualmente dedujo que por muchas prisas que tuviera Lord Purham por encontrar a su hijastro, no saldría a buscarlo sin antes desayunar. A Tina estaba segura de que Lord Purham era un hombre ciertamente astuto, por lo que cuando se convenciera de que el niño no estaba en la posada ni en las caballerizas, imaginaría que alguien lo había ayudado a escapar. Los sirvientes le dirían que Gauntlet y ella habían salido de la posada muy temprano y le informarían de que había ocupado la habitación contigua a la de su hijastro. Así no podía caber duda de que Peter se había ido con ella. A Tina le llevó dos horas llegar ante las imponentes rejas de hierro de Rock Park. Mientras recorría la avenida de acceso bordeada de viejo Robles, se puso a rezar por que el marqués se encontrara allí. También pidió que se mostrara comprensivo y le agradeciera el haber alejado a Peter de aquel hombre que tan cruelmente lo trataba. ¿Cómo podría mostrarse de una manera distinta? Se preguntó a Tina. Pero, al recordar lo que escuchara a propósito de la reputación del marqués, ya no estuvo tan segura. Miró hacia adelante. Rock Park era un edificio magnífico. El sol parecía iluminar el estandarte izado en lo más alto. Eso quería decir que el marqués se encontraba allí. El corazón de Tina dio un vuelco y decidió que aquello era una buena señal. Capítulo 3. El marqués de Rockingdale conducía a su faetón nuevo por el parque. No se sorprendió de que la gente lo contemplara con admiración. Acababa de recibirlo de su constructor de carruajes y, en parte, el diseño era suyo. El dócar se había puesto de moda y estaba basado en el faetón que utilizarán los aristócratas durante la regencia. Las ruedas eran un poco más pequeñas y el cuerpo no tan elevado. El nuevo diseño había encantado a los nobles del campo y era porque sus perros podían correr bajo el coche, lo que los protegía de ser alcanzados por otros vehículos. El marqués ya había diestrado a sus dos tálmatas para que corrieran debajo del otro dócar, ligeramente más anticuado. Con el nuevo, los animales disponían aún de más espacio. Estaba pintado de negro y tenía las ruedas y las vestiduras amarillas, lo cual lo hacía muy llamativo y resultaba envidiable cuando era tirado por Sansón. Sansón era un caballo negro retinto que había ganado varios premios, pero de lo que el marqués no se daba cuenta era de que él llamaba aún más la atención que su transporte. Llevaba puesto un sombrero de copa negro y un chaleco amarillo que hacían juego con el vehículo. Cuanta mujer pasaba a su lado lo miraba y todos los hombres observaban su caballo con mucha envidia. Era un día soleado, por lo que las damas que se dirigían a Rottenrow lo hacían en carruajes abiertos. Sostenían pequeños parasoles adornados con encaje por encima de sus complicados sombreros. Una tras otra saludó el marqués. Este apenas se colocaba el sombrero, ya que tenía que quitárselo reiteradamente. Vio a la condesa de Gatorn, con quien gozó de una aventura amorosa el año anterior, aunque ya la había dejado, todavía conservaba un cierto afecto por ella. Pero todo terminó cuando ella empezó a alardear en público de sus relaciones. Al marqués le disgustaba que se hablara de sus sentimientos, pero se hablaba de él no sólo porque era extremadamente bien parecido, sino también el portador de un título que constituía parte de la historia de Inglaterra. Además, era inmensamente rico, aparte de muy inteligente, y en ocasiones incluso podía resultar ingenioso. Por otra parte, se trataba de un jinete extraordinario, así como de un jugador de polo excelente, y sobresalía en toda cuanta competición participaba. Un poco más adelante pasó junto a la duquesa de Stryton, la cual había sido considerada como una de las grandes bellezas de la época. Lo saludó con un gesto de cabeza, pero había una cierta frialdad en la mirada que le dirigió. Ello era debido a que el marqués todavía no había sucumbido a sus atractivos. Casi todos los demás aristócratas estaban dispuestos a rendirse ante ellas sin condiciones. Sin embargo, y hasta entonces, el marqués siempre procuró evitarla. Algo en él le decía que no quería formar parte de una colección de amantes. Cuando los demás hombres perseguían a una mujer en especial, era típico que el marqués se volviera hacia otra parte. La verdad es que él deseaba algo muy distinto, eso se decía a sí mismo. No obstante, aquello era muy difícil de encontrar en un mundo social en el que se movía. Es más, en cuanto parecía una mujer bonita, era inevitable que el príncipe de Gales llegara a ella primero. Después aparecían los jóvenes. Estos, al igual que el marqués, siempre estaban al acecho de cualquiera que los divirtiera. Pero el marqués en aquellos momentos no iba pensando en mujeres, sino en la entrevista que había que sostener con Lord Chamberlain. Le parecía que había esperado mucho tiempo. Ahora lo que él más deseaba se hallaba al alcance de su mano. Era tradicional que el jefe de la familia Rockingdale fuese el abanderado mayor del palacio. Los condes de Rockingdale disfrutaron de ese privilegio bajo los reyes Jorge III y Jorge IV. Al final del segundo reinado, el condado se convirtió en marquesado. El primer marqués de Rockingdale fue el abanderado mayor de Guillermo IV y de la joven reina Victoria. Desafortunadamente, murió en un accidente cuando todavía no tenía 50 años y el padre del actual marqués rechazó el cargo. Adujo para ello que no quería pasar todo su tiempo en la corte. De todos modos, esperaba que su hijo pensara de forma diferente. Por entonces, su hijo era solo un niño, por lo que el nombramiento le fue otorgado a su tío, Lord Edward Rock. Este llevó a cabo sus deberes con bastante corrección, pero no disponía de muchos caballos, ni era un jinete destacado, como lo fueron sus antecesores. El joven marqués había heredado a su padre y, como Lord Edward había muerto, deseaba aquel cargo para él. Ya había pensado en las mejoras que introduciría en las caballerizas reales, que como abanderado mayor estarían bajo su responsabilidad. Ahora se iba a entrevistar oficialmente con el conde de Lattam, quien era el Lord Chamberlain, en aquellos momentos. Sus oficinas se encontraban en el palacio de St. James, donde se encargaba de todos los detalles relacionados con el ceremonial de la corte. El marqués condujo por la calle St. James y advirtió que los socios de White se entraban y salían del club. Lo miraban con curiosidad. Llegó al palacio de St. James y detuvo el caballo frente a la puerta principal. Cuando abandonó el carruaje, el palafrenero que lo acompañaba se hizo cargo de los caballos. El marqués entró en el palacio. No era necesario que lo guiaran hasta el despacho de Lord Chamberlain. Había estado en él con frecuencia, y el conde de Lattam era el hombre al que admiraba y respetaba. Cuando entró en el despacho, el conde se levantó y le extendió la mano. Se trataba de un hombre alto y bien parecido, cuyos cabellos y barba empezaban a encanecer. Buenos días, Densil. Saludó cuando apareció el marqués. Lo estaba esperando. Pensé que así sería, mi Lord. Repuso el marqués. Me enteré que ganó hace dos días, pero eso no es nada nuevo. El marqués sonrió y se sentó en una silla frente al escritorio de Lord Chamberlain. Por supuesto que usted conoce el motivo de mi visita. Estoy impaciente por ocupar el puesto de abanderado mayor. Hizo una pausa antes de continuar. Deseo implantar las mejoras y los cambios que ya he discutido con usted en varias ocasiones. El Lord Chamberlain guardó silencio. El marqués lo miró dubitativo antes de que su interlocutor dijera lentamente. Me temo que tengo algo que comunicarle, Densil. El marqués levantó las cejas. ¿Algo que decirme? Preguntó. Yo sé que usted está esperando ser nombrado abanderado mayor, tal y como lo fueron sus antepasados. Continuó diciendo el conde. Por eso estoy aquí. ¿Acaso me está diciendo que su majestad tiene intenciones de nombrar a otra persona? En su voz había un tono de incredulidad y el conde dijo. No es tan grave como eso. Entonces, ¿de qué se trata? Preguntó el marqués. Seguramente que su majestad comprende que, aunque fue un error de mi padre el rechazar tal puesto, después se arrepintió. Suspiró antes de proseguir. Como usted sabe, él no se encontraba bien de salud por entonces, puesto que se había lastimado la espalda al caer de un caballo durante una cacería. Sintió que la responsabilidad era demasiado para él, así que ésta recayó en su hermano a que no era un jinete destacado. Soy consciente de eso, asintió Lord Chambelán. Y su majestad comprende que usted tiene todo el derecho a sentir que el cargo debe ser suyo. Es más, está decidida a otorgarle el nombramiento, pero con una condición. ¿Una condición? Repitió el marqués. ¿Y cuáles? Una vez más, Lord Chambelán hizo una pausa. Tenía mucho aprecio por el marqués, a quien conocía desde que era un niño. Como consecuencia, aquella entrevista se estaba haciendo muy incómoda. Se hizo un nuevo silencio antes de que Lord Chambelán dijera. Su majestad está dispuesta a nombrarlo a usted, abanderado mayor, pero considera muy importante que usted se case antes, o por lo menos que se comprometa en matrimonio. Cuando terminó de hablar, el marqués se quedó mirándolo como si no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿Casarme? Dijo por fin. ¿Y he de casarme solo para dar una satisfacción a la reina? Pero mientras hablaba, supo cuál era la respuesta. El marqués esperaba que ya se hubiera olvidado lo ocurrido dos años atrás en Windsor. Él había sido invitado a un baile que se ofrecía en honor a una visita real. La invitación no le entusiasmó, ciertamente, pues sabía que el protocolo en Windsor podía resultar extremadamente aburrido. Prefería estar con sus amigos en Londres o en su casa en el campo. Sin embargo, era algo que no podía rechazar. De modo que se presentó con su ayuda de cámaras, su mozo y un par de caballos que tiraban de su carruaje. Sabía que sus caballos eran superiores a todos los que ocupaban las caballerizas reales. La reina, a quien le agradaban los hombres, atractivos, lo recibió con mayor afecto que a la mayoría de los otros invitados. Tuvo lugar la audiencia de costumbre, en la cual a nadie se le permitía sentarse. A continuación, una cena interminable en la que todos hablaban en voz baja. Después tuvo lugar el baile, que resultó bastante monótono. Los invitados bailaron al son de una orquesta que al marqués le pareció muy pobre. Se sentía aburrido, muy aburrido. De pronto, descubrió que una de las damas de honor de la reina era insinuantemente atractiva. Lady Medmore se trataba de la segunda esposa de uno de los caballeros de armas. Este se había casado con ella porque necesitaba un heredero. El marqués bailó con ella dos veces más de lo que la reina consideraba como adecuado. Incluso le sugirió que le daría las buenas noches más tarde. Lady Medmore hizo un gesto negativo. —Es demasiado peligroso —murmuró. —Quién nada arriesga, nada gana —replicó el marqués. Ella rió de manera provocativa, y una vez más, el marqués pensó que era muy bonita y muy deseable. —Dígame dónde duerme usted —insistió. —Jamás podría encontrarme —respondió ella. —Estamos encerradas, y como nuestros aposentos parecen una madriguera de conejos, puede perderse, y si no tiene cuidado, puede terminar en la habitación de su majestad. Los dos rieron ante aquella idea. Por fin el marqués convenció a Lady Medmore de que se encontrara con él en un pasillo que estaba situado entre las habitaciones de ambos. Él entonces la llevaría a la suya. —Tiene usted razón. Este lugar es como una madriguera de conejos, y no debemos correr el riesgo de perdernos. Ella lo escuchaba con los ojos muy abiertos, y el marqués continuó. —Muchas veces me han contado el caso de un embajador que, como no pudo dar con su habitación, tuvo que dormir en un sofá, y al día siguiente fue acusado de estar demasiado borracho como para poder encontrar el camino. Lady Medmore también conocía aquella historia, pero de todas formas rió de manera muy atractiva. El marqués pensó que, definitivamente, aquella noche la pasaría besando aquellos labios color de rosa. Por fin la fiesta terminó, y la reina y sus invitados se retiraron. El marqués había sido alojado en la parte más antigua del castillo. Allí las paredes eran muy gruesas y los pasillos estrechos, por lo que resultaba muy difícil que alguien pudiera orir una conversación ajena. Y tal y como lo acordaran, el marqués, pasada la medianoche, regresó al pasillo y esperó a Lady Medmore. Trascurrieron unos cinco minutos hasta que ésta apareció. Se veía muy bonita con un salto de cama, que era de seda adornado de encajes. Su cabello rubio le caía sobre los hombros. No había necesidad de palabras. El marqués extendió la mano para acercarla a él, pero en ese momento, una puerta se abrió muy cerca de ellos. Alguien miró hacia afuera y la puerta volvió a cerrarse de inmediato. Lady Medmore, que estaba de espaldas a la misma, no se dio cuenta de lo ocurrido, pero el marqués se sentía un tanto preocupado mientras la conducía a su habitación. Sabía muy bien cómo el chisme podía recorrer el castillo, igual que si fuera un viento del norte. No tenía la menor idea de quién dormía en aquella parte del castillo, ni si había sido un hombre o una mujer quien los había visto. Pero ya estaba hecho, se dijo. Enviarla de regreso a su habitación no arreglaría nada. Esperó que la persona que se había asomado fuera alguien de poca importancia. Por su parte, Lady Medmore superó con mucho sus expectativas. Pero después de aquella noche, al marqués le pareció que la reina se comportaba más secamente con él cuando acudía al palacio. En sus ojos había una mirada de desaprobación muy significativa. Ahora el marqués comprendía que estaba siendo castigado por lo que había sido un intermedio muy breve, pero agradable, dentro de una visita muy aburrida. No había tenido más contactos con Lady Medmore desde que ella lo dejara muy temprano por la mañana. No imagino qué es lo que ha hecho para ganarse el disgusto de la reina Densil. Le estaba diciendo Lord Chambelan. Pero usted sabe muy bien que nada puede evitar que las mujeres murmuren. Aquello era cierto. El marqués sabía que, aparte del incidente con Lady Medmore, su reputación no era una buena recomendación ante su majestad. Claro que no era peor que la de su hijo. Su majestad, en cualquier caso, desaprobaba casi todo cuanto hacía el príncipe de Gales. ¿Eso quiere decir que tengo que casarme antes de recibir el nombramiento? O comprometerse, rectificó Lord Chambelan. Pero creo que debo advertirle que su majestad no dejará el puesto vacante durante mucho tiempo. ¿Qué quiere decir mucho tiempo? Preguntó el marqués. Digamos unos dos meses, respondió Lord Chambelan. Eso lo llevará a mediados de junio aproximadamente, advirtió el desconsuelo en el rostro del marqués y añadió. Lo siento, Densil, sé que esto es un duro golpe para usted, pero al mismo tiempo habrá que casarse tarde o temprano. El marqués se puso de pie. Aborrezco la idea del matrimonio, dijo muy enojado. Sé que cualquier jovencita que goce de la aprobación de su majestad me mataría de aburrimiento. El marqués se dirigió hacia la ventana. En los ojos de Lord Chambelan apareció una expresión de compasión mientras lo miraba. Él también había sido joven audaz e igualmente disfrutó de los favores de muchas mujeres antes de casarse, así que sabía exactamente lo que estaba sintiendo el marqués. La temporada social acaba de empezar, dijo en voz alta. Muchas muchachas bonitas vendrán a Londres. Algunas ya han llegado. Si asiste a las fiestas, podrá elegir entre ellas. Preferiría elegir un caballo. Por lo menos no me vería atado a él durante el resto de mi vida. Lord Chambelan suspiró. Claro que podría usted rechazar el puesto, tal como lo hizo su padre. ¿Qué pretexto podría dar? Mi padre era un hombre enfermo y aún así hubo una gran protesta en el seno de la familia. Atravesó la habitación antes de continuar diciendo. Yo no tengo ningún pretexto, excepto que no deseo que me pongan un grillete y tener que escoger una esposa con quien esté de acuerdo la reina. Naturalmente que ella por tradición se convertirá en dama de la cámara. Señaló Lord Chambelan. Eso exactamente es lo que quiero decir. Indicó el marqués con furia. La posible dama de la cámara elegida por la reina es muy probable que no sea alguien a quien yo encuentre lo suficientemente excitante durante las largas noches de invierno. Vamos, Denzil, no es tan grave como eso. Después de todo, las jovencitas que parecen muy ingenuas cuando se presentan en sociedad, luego se convierten en mujeres exóticas y sofisticadas con las cuales tú has estado pasando el tiempo desde que puedo acordarme. El Lord Chambelan suspiró y volvió a sentarse frente a su escritorio. Sabía que lo que le había dicho el marqués era muy duro para éste. Siempre había admirado, como lo hacían todos, sus éxitos innegables, sobre todo con los caballos. Criaba los mejores que se conocían, bien fuesen las pistas de carreras o en los terrenos de casa. El Lord Chambelan sabía que nadie había más adecuado que el marqués para el puesto que éste requería. Pero también sabía que sería imposible hacer cambiar de opinión a la reina respecto a que debía contraer matrimonio. Él ya había osado discutir con ella cuando le comunicó cuáles eran sus condiciones para otorgar el nombramiento. Pero el marqués tiene 28 años, señora, había dicho, y muchos hombres se casan con más edad. Soy consciente de ello, Lord Chambelan, replicó la reina. Pero el marqués necesita la influencia estabilizadora de una esposa y eso es algo que ciertamente le falta en estos momentos. El Lord Chambelan no tenía la menor idea de lo ocurrido en palacio, ni por qué su majestad había tomado aquella actitud, pero sabía que era inútil discutir con ella. Por lo tanto, hizo una reverencia y abandonó la estancia deseando que fuera otra persona quien le tuviera que dar la noticia al marqués. El marqués sintió cómo la rabia aumentaba dentro de su pecho mientras se alejaba del palacio de Saint James. ¿Cómo se atrevía la reina a interferir en su vida? ¿Cómo se atrevía a decidir que se casara cuando él no tenía deseos de hacer a ninguna mujer su esposa? Claro que, tal como le dijera el Lord Chambelan, él podía rechazar el puesto, pero hacerlo inevitablemente provocaría muchos comentarios. Todo el mundo se preguntaría qué habría hecho para desagradar a la reina y toda la familia lo tornaría como una ofensa personal. Demasiado tarde deseó poder dar marcha atrás al reloj. Quiso no haber intentado aliviar su aburrimiento persiguiendo a la bella Lady Menmore, pero lo hecho, hecho estaba, y ahora había que pagar las consecuencias. Tenía que encontrar una esposa, y solo contaba con dos meses para hacerlo. Mientras conducía por la calle Saint James, con la mirada al frente, ignoró el saludo de alguno de sus amigos. También hizo caso omiso de la sonrisa invitadora de una dama cuando pasó junto a su carruaje abierto. Cuando llegó a la Casa Rock en Park Lane, decidió que necesitaba tiempo para pensar. Sabía que en su estudio lo esperaba el inevitable montón de invitaciones. Por lo general solía aceptar dos o tres de las mismas. Su secretario se encargaba de rechazar las demás. Ahora se dijo con desesperación que para conocer al tipo de dama que más le convenía, tendría que asistir a todos los bailes. Allí lo estarían esperando las debutantes. En las fiestas a las que él solía asistir, no lo hacían madres que especulaban acerca de cuál de sus compañeros de baile de sus hijas sería el marido aconsejable. No, las fiestas a las que él asistía eran exclusivamente para mujeres casadas. El marqués no recordaba haber conocido a una debutante jamás. En alguna ocasión las había visto sentadas junto a sus damas de compañía. Observaban a todos los hombres que se les acercaban, esperando que algunos las alcaran a bailar. A buen seguro son de pies muy pesados e incapaces de decir una palabra inteligente, pensaba el marqués. Tomó la campanilla de oro que estaba sobre su escritorio y la hizo sonar fuertemente. Cuando un criado abrió la puerta, el marqués le dijo, haga venir al señor Barrett. Cuando su secretario llegó corriendo, el marqués le comunicó, me voy al campo Barrett, cancele todos mis compromisos para los próximos dos o tres días e informe a quien pregunte que tuve que salir de Londres por un asunto urgente de familia. Y esa era la verdad, pensó con enojo. Un asunto que involucraba el tomar una esposa y, a la larga, procrear una familia que él no deseaba. Después de una comida rápida durante la cual casi no pudo ingerir nada, el marqués salió de la casa. Cuando se subió al carruaje de viaje, los sirvientes lo despidieron con una reverencia. Sus palafreneros intercambiaron miradas al verle conducir los caballos más velozmente de lo que jamás lo había hecho, aunque con similar pericia que de costumbre. Llegó a Rock en un tiempo récord. Por primera vez desde que heredara el título, no sintió ninguna emoción cuando entró por la avenida de acceso. Ni la belleza del gran edificio le hizo latir con más fuerza el corazón. La razón por la cual el marqués pasaba mucho de su tiempo en Londres no era exclusivamente por las mujeres atractivas que allí abundaba. Era también porque cada vez que se le hacía más difícil aceptar la forma en que se administraba la finca de su padre. El marqués había servido dos años en el ejército después de salir de Oxford. Entonces pensó que su padre tal vez le pediría que se ocupara de administrar la finca. Esperaba que le permitiera introducir algunas innovaciones que él consideraba esenciales. Desafortunadamente el padre del marqués no tenía la menor intención de permitir que las locuras modernas, como él las llamaba, cambiaran su vida en Rock. Su hijo había tratado de convencerlo de que los establos estaban anticuados y que necesitaban ser reparados. Quizá lo mejor sería demolerlos y construir establos nuevos. Con las últimas ideas acerca de ventilación y aportando a ello otras mejoras, su padre se horrorizó ante semejante idea. Si fueron buenos para mi padre y para su padre también son buenos para mí, decidió. Era la misma objeción que solía poner a cada una de las sugerencias de su hijo. Por fin, éste se sintió tan frustrado que regresó a Londres. Pronto se encontró con que también podía pasar el tiempo de manera muy agradable en Leicestershire. Allí era el dueño de un pabellón de casa muy cómodo, el cual disponía de suficiente espacio para sus amigos. También poseía una casa en Newmarket, donde iba a supervisar a sus caballos. Su padre le había cedido tales propiedades cuando cumplió los 21 años. Al marqués cada vez que visitaba Rock, le molestaba más y más ver lo atrasado que estaba todo. No podía comprender por qué su padre no sólo lo toleraba, sino que insistía en que así fuera. Sin embargo, una vez lo hubo heredado, el marqués empezó a ocuparse de poner en marcha todas las innovaciones que tanto había deseado. Como resultado, apenas dispuso de tiempo para relacionarse con sus vecinos. Estaba por entonces muy interesado en instalar luz eléctrica en la casa. También estaba construyendo nuevas caballerizas y organizando un mejor sistema de cultivar la tierra. Jubiló al capataz que había obedecido sin discutir todo cuanto su padre le indicara que hiciera. Esto se resumía en dos palabras, en ningún cambio. Lo sustituyó por un hombre joven que creía en los fertilizantes y en la rotación de los cultivos y que estaba dispuesto a experimentar con los animales. El marqués estaba muy interesado en introducir en sus tierras nuevas razas de carneros. Crió mucho mejor ganado que el existente cuando eran de su padre. Todo aquello llevó algún tiempo. Significaba construir nuevas cabañas para los antiguos empleados, a los que retiraba y para los nuevos que estaba contratando. El marqués disfrutaba con ello. Pocas personas fuera de la finca tenían idea de lo que estaba haciendo en la misma, ya que no tenía la intención de admitir públicamente que su padre había cometido muchos errores. En aquella parte del país, el marqués era como un rey con todos sus derechos. Es más, Rock era como un estado dentro de otro. Los viernes, más de 2.000 empleados recibían el beneficio de su trabajo. Algunos viejos y nuevos, otros muchos. Los albañiles, los talladores de piedra, los pintores y los carpinteros siempre habían estado allí, pero ahora se habían integrado a cada uno de estos grupos muchos hombres jóvenes. Estos se mostraban deseosos de contribuir con nuevas ideas y de implementar los nuevos métodos que su patrón solicitaba. El marqués pensaba que aquello era la aventura más interesante que él jamás había emprendido, y lo que él no quería era tener que compartir sus logros con alguna jovencita aburrida. Dawson, el mayordomo que servía en la casa desde que él era un niño, le dio la bienvenida. Al atravesar el gran vestíbulo, el marqués se dijo orgullosamente que cada centímetro de aquello era suyo. ¿Por qué iba a desear más? Al diablo con el puesto de abanderado mayor, pensó. Sus caballos eran mucho mejores que los de las caballerizas reales. Dejaría que su majestad cuidara de sus propios animales, ya que él no le prestaría ninguna ayuda. Sin embargo, comprendió que por maravilloso que fuera Rock, aquello no era suficiente para él. Deseaba más. Deseaba poder contribuir a la grandeza de la nación, mejorando muchas cosas de las que él sería responsable si era nombrado abanderado mayor. Tengo que hacerlo, se dijo, pero sabía muy bien que no le estaba permitido hacerlo solo. El marqués pasó una noche muy tranquila. Había imaginado en principio que la pasaría desvelado pensando en su futuro, pero, como estaba muy cansado, durmió hasta el amanecer. Le había pedido a su ayuda de cámara que lo despertara temprano, pero él ya estaba vestido cuando éste apareció en el dormitorio. Se ha levantado muy pronto, mi lord, dijo. Tengo mucho que hacer, señaló el marqués. Pero la cosa más importante que tenía que hacer, se dijo, era algo sobre lo que no quería ni pensar. El ayuda de cámara imaginó que el marqués desearía desayunar antes que de costumbre. De inmediato envió a un criado para que avisara al cocinero. Cuando el marqués entró en el desayunador, ya lo estaban esperando seis platos diferentes sobre el aparador. Dawson apareció con la cafetera de plata. Conocía al marqués lo suficiente como para darse cuenta de que algo andaba mal, por lo que decidió que sería un error hablar mucho. Ciertamente no debería hacer preguntas. Dejó la cafetera delante del marqués que estaba sentado a la cabecera de la mesa y salió del desayunador. El desayuno era la única comida en la cual los criados no servían la mesa. Se trataba de una de las pocas tradiciones que el marqués prefirió no cambiar. Prefería servirse él mismo, poder leer el periódico sin tener gente moviéndose a su alrededor y haciendo preguntas. De modo que se sorprendió cuando oyó que la puerta se abría detrás de él. Disculpe, milord, dijo Dawson. Pero Lady Tina Link desea verlo. ¿A esta hora? Exclamó el marqués. El marqués trató de recordar quién era Lady Tina Link. El nombre le parecía familiar, mas por el momento no sabía de quién se trataba. Lady Tina, informó Dawson. Es hija del difunto conde de Murling, cuya finca colinda con la de su señoría. Oh, sí, por supuesto, exclamó el marqués. Milady se disculpa por molestarlo tan temprano, milord, pero dice que se trata de un asunto muy importante. El marqués decidió que sería una grosería no recibirla, así que respondió. Dígale a Lady Tina que la recibiré en cuando termine de desayunar, pero que voy a salir a montar. Informaré a Milady, repuso Dawson. El mayordomo salió de la habitación mientras el marqués se servía otra taza de café. ¿Qué podría querer esa mujer a estas horas de la mañana? Se preguntó. Solo deseaba montar por sus propias tierras, sobre su propio caballo, para tratar de aclarar sus pensamientos. No quería hablar con nadie, sino solamente pensar. Sin embargo, tenía la incómoda sensación de que por mucho que meditara a propósito del dilema en el que se encontraba, éste no tenía ninguna solución.